Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo y vaya noche tuvimos ayer en el primer día de la agencia libre repleto de sorpresas, movimientos, muchos de los culebrones más importantes pues han llegado a su fin, ya conocemos los destinos por ejemplo de Kyrie Irving, de Kevin Durant, de D'Angelo Russell y esto es lo que vamos a analizar de una manera mucho más detallada en el vídeo de hoy además pues voy a hacer un breve resumen de todos los movimientos que se han producido por parte de varias franquicias hasta este mismo momento que estoy grabando, obviamente pues luego pues me imagino que surgirán muchos más movimientos los cuales iré actualizando a medida que vaya pues haciendo vídeos, además también vamos a hablar y tocar el tema de Kawhi Leonard que ha habido movimiento, ha habido novedades, ha habido rumores, nuevas noticias, donde se afirma que Kawhi Leonard estaría cerca de un equipo solo os voy a decir que los Clippers después de este primer día de la agencia libre ha perdido un poco de fuella, ha perdido un poco de peso de cara a conseguir a Kawhi Leonard, pero bueno, vamos con este breve resumen que os he dicho vamos a ver los movimientos que se han producido hasta este mismo momento pues bien, en primer lugar los Boston Celtics han fichado a Kemba Walker como sustituto de Kyrie Irving como ya os dije, por 4 años y 141 millones, el máximo salarial en cuanto a Brooklyn Nets, uno de los equipos que más se ha reforzado en este primer día y supuestamente en esta agencia libre, han conseguido ya a Kevin Durant por 4 años y 164 millones de dólares Kyrie Irving, 4 años y 141 millones de André Jordan, 4 años y 40 millones y Garrett Temple, 2 años y 9,8 millones en cuanto a Charlotte Hornets, bueno pues tenían que obviamente buscar un sustituto de Kemba Walker y ese es Terry Rozier, el ex base ahora de Boston Celtics, firma 3 años y 58 millones de dólares en cuanto a los Chicago Bulls, solo en lo que llevamos de agencia libre han hecho un movimiento y ese es Tadeus Young, que firma 3 años y 41 millones de dólares Dallas Mavericks ha firmado a Trista Sportingis, 5 años y 158 millones y Dwight Powell, 3 años y 33 millones en cuanto a Derrick Rose, bueno ya sabéis que ha estado muy ligado por ejemplo con Los Ángeles Lakers se ha también especulado una vuelta, un posible regreso a Chicago Bulls pero nada más lejos de la realidad porque se convierte en el sexto hombre de los Detroit Pistons por 2 años y 15 millones de dólares Denver Nuggets renueva a Paul Millsap, 1 año y 30 millones, opción equipo y Jamal Murray, 5 años y 170 millones se lleva también el máximo salarial en cuanto a los Golden State Warriors, uno de los traspasos que vamos a repasar más detalladamente como digo en el día de hoy D'Angelo Russell se va de Brooklyn y recala como suplente bueno como sustituto mejor dicho de Andre Wodala 4 años y 117 millones de dólares se lleva el máximo salarial junto con Clay Thompson por 5 años y 190 millones en cuanto a Houston Rockets, uno que ya os diré es uno de los equipos más damnificados de lo que llevamos en la agencia libre por el movimiento que se ha producido en cuanto a Jimmy Butler han firmado a Gerard Green por el mínimo de veterano 1 año y 2,6 millones y a Daniel House por 3 años y 11,1 millones de dólares en cuanto a Intiana Paisers, Jeremy Land 3 años y 31,5 millones y Malcolm Brockton ahora exjugador de Milwaukee Bucks por 4 años y 85 millones en cuanto a Los Ángeles Clippers, uno de los equipos pues bueno mejor colocados para conseguir a Kawhi Leonard uno de los tres equipos de los que más se especula recuerdo Toronto Raptors, Los Ángeles Lakers y Clippers los tres grandes favoritos para conseguir a Kawhi Leonard pues bueno, Los Clippers se estaba especulando mucho continuamente de una posible pareja junto con Kawhi Leonard con por ejemplo Kevin Durant, con Jimmy Butler ninguno de estos dos va a jugar en Los Clippers y esto se puede decir que aleja un poquito más a Kawhi Leonard de Los Ángeles Clippers porque eso lo han hecho de momento un movimiento y ese es la renovación de Patrick Beverly 3 años y 40 millones de dólares de momento Los Ángeles Lakers no han hecho ni un solo movimiento he escuchado, bueno pues he leído que a Rayon Rondo le han ofrecido creo recordar el mínimo de veterano así que veremos a ver porque Rayon Rondo había mostrado ese interés de seguir en Los Ángeles Lakers pero lo dicho, la franquicia californiana de momento no quiere hacer ningún movimiento hasta que se sepa algo de Kawhi Leonard van a hacer un all-in a por todas a por Kawhi Leonard ese es el principal objetivo y luego a partir de ahí pues tomarán diferentes decisiones y bueno pues conseguirán diferentes jugadores pero no van a hacer ningún movimiento hasta bueno pues saber si va o no Kawhi Leonard a Los Ángeles Lakers en cuanto a Memphis Grizzlies renuevan a Jonas Valanciunas por 3 años y 45 millones de dólares y Miami Heat se lleva uno de los peces gordos de esta agencia libre Jimmy Butler por 4 años y 142 millones de dólares en el vídeo de ayer ese vídeo express que grabé para hablaros y bueno para anunciaros el fichaje de Kevin Durant a Brooklyn Nets os dije que Jimmy Butler pues había mostrado cierto interés y que cuando se reuniese con la franquicia de South Beach pues mostraría ese interés de jugar en el equipo y al final pues fijaos no es oficial pero prácticamente con toda seguridad Miami Heat se va a llevar a Jimmy Butler en cuanto a Milwaukee Bucks renuevan a Brooke López 4 años y 52 millones de dólares Chris Middleton se queda 5 años y 178 millones de dólares George Hill 3 años y 29 millones de dólares y por otra parte se juntan los hermanos López porque llega también Robin López en cuanto a Minnesota no han hecho tampoco ningún movimiento era uno de los grandes bueno se colocaba como el gran favorito para conseguir los servicios de DiAngelo pero al final se lo llevaron los Wolos así que no hay ningún movimiento por el momento de Minnesota aunque eso sí os recuerdo que estarían intentando conseguir un trade un traspaso por Andrew Wiggins en cuanto a New Orleans Pelicans se llevan a J.J. Reddick un refuerzo importantísimo y un jugador de gran relevancia en los Philadelphia 76ers por 2 años y 26,5 millones se llevan a Derek Favors procedente de Utah Jazz y a Nicolo Meji que firma por 2 años y 8 millones de dólares y los New York Knicks fichan a Julius Randle 3 años y 63 millones de dólares Tag Gibson 2 años y 20 millones Bobby Portis 2 años y 31 millones y a Reggie Bullock 2 años y 21 millones de dólares de esta manera pues refuerzan su juego interior y en parte también el juego exterior porque ya sabéis que Reggie Bullock es un buen tirador tanto en Pistons como en Lakers aunque en Lakers no estuvo 100% al nivel que se le esperaba se sabe en cuanto a ese posible o hipotético fichaje que iban a hacer New York Knicks por Kevin Durant que los Knicks se reveló ayer que no le habían ofrecido el máximo salarial porque la franquicia del Madison Square Garden tenía muchas dudas en la recuperación que iba a tener Kevin Durant después de esa lesión del tendón de Aquiles ya sabéis que la lesión que tiene Kevin Durant se produjo durante las finales de NBA contra el Toronto Raptors y que es una lesión bueno, difícil de llevar que a lo mejor le quedan secuelas a Kevin Durant a lo mejor no es el mismo Brooklyn Nets se ha arriesgado pero bueno si le sale bien a Brooklyn es un fichajado si le sale mal veremos a ver obviamente también si le sale bien por ejemplo a Brooklyn bueno pues esto se recordará como un error uno de los máximos errores de la historia de los Knicks y en el caso de que no se recupere bien o no sea el mismo pues era una muy buena acción de New York Knicks en cuanto a OKC bueno pues se llevan a Nerlinson Noel que al final se queda y a Mike Muscala procedente de los Ángeles Lakers Orlando Mike se lleva a Al Faru Camino por 3 años y 29 millones de dólares y ha conseguido renovar a Nikola Busevich una de sus grandes estrellas por 4 años y 100 millones y a Terrence Ross 4 años y 54 millones de dólares por otra parte en cuanto a los Philadelphia 76ers se quedan con Tobias Harry ya sabéis que Philadelphia tenía que apostar entre Tobias y Jimmy Butler al final se han quedado con Tobias Harris por 5 años y 180 millones al Horford el dominicano ex pivot de Boston Celtics se va también a Philadelphia por 4 años y 109 millones y Mike Scott también se queda por 2 años y 9,8 millones otra de las sorpresas de esta agencia libre Ricky Rubio estaba muy ligado prácticamente estaba hecho con Indiana Paisos pero finalmente ha firmado con Phoenix Suns por 3 años y 51 millones de dólares Portland Replace a Rey Nueva a Demian Lillard por 4 años y 126 millones de dólares el máximo salarial se quedan con Rodney Hood por 2 años y 12 millones y fichan a Mario Genzón ya por el mínimo 2 años y 3,7 millones y ahora ya entramos en la recta final de esta serie de movimientos porque ya estáis viendo que cuántos movimientos se han hecho en este primer día de agencia libre porque Sacramento firma a 4 jugadores Harrison Burns se queda 4 años 85 millones de dólares Dwayne Dedmon 3 años 41 millones Trevor Ariza 2 años y 25 millones y Corey Joseph 3 años y 37 millones en cuanto a San Antonio Spurs renuevan a Rudy Gay 2 años y 32 millones de dólares y se llevan a Demar Carroll 2 años y 13 millones Toronto Raptors más de lo mismo hacen exactamente lo mismo que los Ángeles Lakers no han hecho ningún movimiento y están esperando a ver qué es lo que decide Kawhi Leonard y luego ya teniendo en cuenta la decisión de si se queda o se va Kawhi pues ya tomarán las diferentes decisiones pero lo dicho ni Lakers ni Toronto han hecho ningún movimiento a expensas de lo que decide Kawhi Leonard y ya por último los dos últimos equipos que han hecho movimientos Judah y Ash se llevan a Bojan Bogdanovic por 4 años y 73 millones de dólares y Ed Davis 2 años y 10 millones de dólares y por último ya Washington Wizards firman a Thomas Bryan por 3 años y 25 millones y ahora sí que sí una vez terminada esta interminable lista de movimientos que se han producido durante el primer día de la agencia libre vamos a entrar más en detalles sobre algunos movimientos que han impactado muchísimo en la liga como el fichaje de Kevin Durant por Brooklyn Nets en cuanto al acuerdo que vinculará a Durant con los Nets ya os dije que será el máximo salarial es decir por 4 años y 164 millones de dólares este contrato cumplirá las expectativas del alero quien anteriormente había renunciado a ejecutar la opción de jugador que tenía en su poder para continuar en Golden State Warriors por 31,5 millones de dólares el curso que viene de hecho los Golden State Warriors no perdieron en ningún momento las esperanzas e hicieron un último intento para mantener a Kevin Durant en su plantilla y es que la franquicia de la Bahía hizo un super esfuerzo ofreciéndole 221 millones en 5 años el super máximo salarial pero este esfuerzo como digo habría sido en vano porque Kevin Durant ya habría decidido firmar por Brooklyn Nets pero bueno lo que no cabe duda es que es un grandísimo movimiento que Brooklyn ha formado un equipazo con Kevin Durant Kyrie Irving y DeAndre Jordan se han logrado reforzar muy bien y veremos las próximas temporadas que aspiraciones tienen para ganar el anillo de la NBA pero volviendo a Golden State Warriors obviamente se les va una estrella se les va uno de sus mejores jugadores como Kevin Durant y siempre en estas agencias libres nos tienen acostumbrados a un movimiento bomba un movimiento que nos impacta el año pasado recordamos cuando nadie se esperaba plas llegó de Marcus Cassins y este año ha llegado DiAngelo Russell y es que la franquicia de la Gran Bahía se hicieron durante el día de ayer con DiAngelo vía Sing and Trade en un acuerdo con los Nets y lo hacen pagándole el máximo sueldo que este podía percibir además en cuanto a este movimiento sobre todo quiero destacar que en el acuerdo van a poner rumbo también a la Bahía Sabath Napier y Treveon Graham y que el contrato que firmará DiAngelo como he dicho en la lista de movimientos anteriormente constará de 4 años y 117 millones de dólares pero para que este movimiento bueno pues se pudiese llevar a cabo los Warriors tuvieron que sacrificar a una de sus estrellas y el elegido fue André Iguodala que pone rumbo a Memphis Grizzlies una franquicia en plena reconstrucción y que está dando importantes pasos para volver a emerger en cuanto a este movimiento me parece lógico por parte de Golden State Warriors porque hay que recordar Clay Thompson está lesionado se va a perder unos 6 meses de temporada regular y con DiAngelo pues es un playmaker es un buen tirador no tan bueno como Clay Thompson pero bueno te puede aportar puntos desde el exterior y desde el interior y como digo es un buen playmaker puede hacer una gran pareja con Stephen Curry lo que sí me ha sorprendido es la elección de DiAngelo de firmar con Golden State Warriors porque Minnesota era el gran favorito para adquirir los servicios del base escolta y yo considero que habría tenido mucho más liderazgo por ejemplo parecido a lo que tenía en Brooklyn con Minnesota que con Warriors también bueno pues por ejemplo hay que añadir que también había un interés y estaba relacionado mucho con los Ángeles Lakers y bueno pues el protagonismo que iba a tener en los Lakers es más o menos el protagonismo que va a tener en Golden State Warriors pero al fin y al cabo me ha sorprendido un poco esta elección de DiAngelo Russell y ya por último bueno en cuanto al último movimiento que más ha impactado que más ha sorprendido en este primer día de la agencia libre es el fichaje de Jimmy Butler por Miami Heat y es que según informó Sam Sarenia Jimmy Butler jugará en la franquicia de South Beach mediante la fórmula del Sing and Trade es decir primero firmará con fila del C y luego será traspasado a Miami era un mecanismo una fórmula que querían llevar a cabo por ejemplo Houston Rockets os recuerdo que querían formar ese hipotético Big 3 James Harden Chris Paul y Jimmy Butler y que uno de esos traspasos bueno pues introduciría a Clint Capella Piggy Tucker y Aaron Gordon sin embargo con este movimiento todo esto significa que se van a quedar con el mismo Big 3 Clint Capella Chris Paul y James Harden porque como os dije en anteriores vídeos Clint Capella solo saldría de Houston si llegara Jimmy Butler y obviamente todos estos movimientos han tenido una repercusión en ciertas franquicias que tampoco han hecho muchos movimientos o prácticamente ninguno como por ejemplo Los Ángeles Clippers que repito solo consiguieron a Patrick Beverly renovarle en este primer día de la agencia libre y que se han quedado sin los dos hipotéticos jugadores con los que formar pareja con Kawhi Leonard se rumoreaba una pareja Kawhi Kevin Durant en Clippers luego otra pareja Kawhi Jimmy Butler en Clippers obviamente Jimmy Butler en Miami Kevin Durant en Brooklyn Kawhi Leonard se va quedando solo si quiere ir por ejemplo a Los Ángeles Clippers se quedaría sin un posible escudero o pareja del mismo nivel para formar un equipo en Los Ángeles Clippers de esta manera Kawhi Leonard se acerca más a una posible renovación con Toronto o a un posible fichaje con Los Ángeles Lakers las últimas horas de este fichaje posible fichaje de Kawhi por Los Ángeles Lakers es que ayer se reunió con Magic Johnson el tío de Kawhi y el propio Kawhi Leonard salieron muy contentos hablaron sobre la dirección de la organización así que esperemos a ver qué es lo que sucede con Kawhi va a tener una reunión con Los Ángeles Lakers se espera que estén presentes bueno Kawhi quería que estuviera presente Magic Johnson pero por normativas de la NBA como dije no va a estar se espera que se reúna Jenny Bass Rob Pelica y también se bueno espera que pueda estar LeBron James y Anthony Davis y en cuanto al liderazgo que muchos me lo habéis preguntado LeBron James estaría dispuesto a decirle en esa reunión que le cedería sin lugar a dudas el liderazgo de la franquicia que él estaría dispuesto a ejercer un rol secundario con bueno simplemente con que venga a Los Ángeles Lakers así que dicho esto esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros y bueno comentarme absolutamente lo que queráis que os ha parecido todos estos movimientos donde creéis que va a acabar Kawhi Leonard renovando con Toronto yéndose a Lakers a Clippers os vuelvo a recordar que si por ejemplo se sabe el nuevo equipo de Kawhi Leonard tendréis un vídeo como el de ayer jugad en 5 o 6 minutos para informaros de la última hora de ese posible movimiento que se espera que tenga lugar en las próximas horas o en los próximos días así que ahora sí que sí os veo en próximos vídeos aquí Cosas del Basque adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!